Abriendo Campos, un programa patrocinado por Campos de Llin, excelentísima Diputación Provincial de Albacete y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Saludos, señoras y señores, y muy buenas noches. Seguro que algunos de ustedes ya se encuentran de vacaciones en estos primeros días del mes de julio. No es el caso de nuestros agricultores y ganaderos, puesto que ya saben que se encuentran en plena campaña de recolección de cosechas, además, tanto las plantas como los animales son seres vivos y necesitan de su cuidado durante los 365 días del año. Con vacaciones o sin ellas, sean todos bienvenidos a nuestro programa Abriendo Campos. Comenzamos ya con el sumario y con los titulares más destacados. El Gobierno de Castilla-La Mancha padrinará la fusión de las dos asociaciones que agrupan a todas las empresas de avicultura de la región. Será el próximo día 19 de julio en Toledo. Castilla-La Mancha va a recibir un total de 35,3 millones de euros procedentes del reparto de fondos nacionales para la reestructuración y reconversión de viñedo. El consejero de Agricultura subraya que se debe trabajar más en la PAC. Castilla-La Mancha ha ejecutado en un alto porcentaje el programa de desarrollo rural, lo que implica que uno de cada cuatro euros del programa ya se ha abonado. Francisco Martínez Arroyo se ha pronunciado acerca del trasvase del Tajo al Segura y ha indicado que llega de la inercia del anterior Gobierno. Y si quieren conocer las diferencias entre las variedades de patata, así como sus respectivos ciclos de maduración, no se pierda en el programa de hoy. En Abriendo Campos, además, acompañamos en el arranque de la campaña a los socios de la cooperativa Santiago Apóstol Leiso, cuyos melocotones son calibrados y clasificados por trabajadores para su posterior puesta en el mercado. Los distribuidores exigen cada vez más a los agricultores la certificación de producción con el fin de comprobar si cumplen tanto las prácticas agrícolas como las ganaderas. No se muevan de ahí porque las podrán descubrir en tan solo unos minutos. El ajo morado tiene mayor tamaño a diferencia del resto de variedades. Si también desean conocer más acerca de este cultivo, se lo mostramos a continuación. Hoy, en Abriendo Campos, vamos a ver el cultivo de la patata en la zona de la nava de abajo, en Albacete. El Gobierno de Castilla-La Mancha apadrinará la fusión de las dos asociaciones que agrupan a todas las empresas de avicultura de la región. Será en la próxima asamblea convocada para el día 19 de julio en Toledo. El consejero de Agricultura ha puesto de manifiesto durante sus declaraciones la importancia de las empresas de avícolas a nivel nacional, indicando que las 120 grajas de nuestra comunidad autónoma generan mucha actividad económica, siendo líder en huevos de gallinas en producción convencional, en suelo, en gallinas camperas o ecológicas. Y en esa asamblea, además, vamos a tener el privilegio de dar fe de la fusión de esas dos asociaciones para que solo exista una asociación que defienda los intereses de la avicultura de puesta. Es un objetivo desde el inicio de la legislatura que hemos compartido con todas las empresas del sector y con las dos asociaciones existentes. Yo les tengo que dar la enhorabuena, mi agradecimiento, por haber querido alcanzar ese objetivo con nosotros. Castilla-La Mancha va a recibir un total de 35,3 millones de euros procedentes del reparto de fondos nacionales para la reestructuración y reconversión del viñedo. El 48% de los recursos que se reparten entre las comunidades autónomas en nuestro país y del cual se van a beneficiar los viticultores de Castilla-La Mancha. Particularmente de destacar los 35 millones de euros para la reestructuración del viñedo en Castilla-La Mancha, que es aproximadamente la mitad de los recursos que se reparten en nuestro país, dinero del que se van a beneficiar nuestros viticultores que llevan haciendo uso de esa línea de ayuda desde hace muchos años, lo cual nos ha permitido tener producciones cada vez de mayor calidad. Y sobre la negociación de la política agraria comunitaria para el periodo 2021-2027, dentro de la reunión del Consejo Consultivo de Política Agrícola Común para Asuntos Comunitarios, convocada esta misma semana, el consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, ha querido subrayar que se debe trabajar más en la PAC y tener dicho documento abierto para así poder incluir en él diversas cuestiones. Pero creemos que debemos trabajar más ese documento, debemos tener ese documento abierto para ir incluyendo cuestiones concretas. Tenemos unos reglamentos de la comisión encima de la mesa y hay que decir qué nos gusta, qué no nos gusta y qué cosas hay que incluir que no están en ese momento en el documento. Les hablamos ahora del plan de desarrollo rural. Martínez Arroyo, el consejero de Agricultura, nuestra comunidad autónoma ha destacado que estamos, y lo he dicho textualmente, en un momento muy bueno de ejecución, gestionando todas las líneas y llevando a cabo todos los pagos que demandan nuestros agricultores y ganaderos en el medio rural. Por ello, Castilla-La Mancha ha ejecutado en un alto porcentaje el programa de desarrollo rural, lo que implica que uno de cada cuatro euros del programa ya se haya abonado. Es una cantidad pequeña, debería ser más grande. Hemos denunciado ya muchas veces a lo largo de esta legislatura que el programa de desarrollo rural de Castilla-La Mancha cuenta con una aportación de la Administración General del Estado que es 226 millones de euros menos que la que teníamos en el periodo anterior. Para nosotros es un presupuesto insuficiente, no es evidentemente culpa de este equipo de gobierno en el Ministerio de Agricultura, es culpa de quien negoció la PACA anterior. Además, en la conferencia sectorial convocada esta misma semana se ha analizado la territorialización de los 12,7 millones de euros que corresponden a la Administración General del Estado del programa de desarrollo rural para Castilla-La Mancha y para este año 2018. Uno de cada cuatro euros del programa de desarrollo rural de Castilla-La Mancha se ha pagado ya de manera efectiva en la región. Estamos en un momento muy importante, muy bueno de ejecución, gestionando todas las líneas y haciendo todos los pagos que demandan nuestros agricultores y nuestros ganaderos en el medio rural. Y les hablamos de agua. El consejero de Agricultura también se ha pronunciado acerca del trasvase del Tajo al Segura y ha indicado que llega de la inercia del anterior gobierno. Lo importante es el cambio absoluto de planteamiento del gobierno de España, de la ministra de Transición Ecológica que está en otra línea completamente distinta a la que estaba el gobierno del Partido Popular, el gobierno del señor Rajoy, que no escuchaba a Castilla-La Mancha en su demanda de tomar parte, de formar parte en las decisiones en materia de agua. De esta manera ha recordado las palabras de la ministra para la transición ecológica respecto a los trasvases que deben ser extraordinarios y se ha mostrado convencido de que el cambio de gobierno va a ayudar a Castilla-La Mancha. Hoy en Abriendo Campos veremos cómo se enmasa el melocotón en la cooperativa Santiago Apóstol de ISO. Noticias destacadas como también lo son las que les vamos a contar a continuación. Vamos a hablarles de un producto indispensable en nuestras despensas. En España se consumen más de un millón de toneladas al año de patatas. Las hay para su consumo en fresco o para dedicarla a industria. Hoy les mostramos las dos. Vean. ¡Gracias! 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 Estamos en la zona de La Nava de Abajo en la provincia de Albacete es una parcela de unas 30 hectáreas divididas en dos la mitad de patata para consumo la zona de abajo y la otra mitad de aproximadamente 16 hectáreas de patata para industria. Aproximadamente la parcela se sembró sobre la primera semana de abril esta patata pues se le hizo un tratamiento a la simiente un tratamiento fungicida un tratamiento insecticida y aproximadamente pues ahora está en el momento de formación de tubérculos y engordes. Es verdad que la patata de industria va algo más adelantada que la de consumo como se puede observar y nosotros como empresa pues desde que se siembra la patata hasta que se recolecta vamos haciendo diferentes visitas de seguimiento técnico en la cual vamos cogiendo muestras de suelo para analizar los distintos nutrientes que hay en el suelo microelementos problemas que puede haber de pH cómo está la textura a partir de ahí hacemos unos planes de fertilización para cuadrar bien las dosis de NPK para que el cultivo se desarrolle lo mejor posible y también vamos haciendo diferentes visitas técnicas como el día de hoy por ejemplo para ver el control fitosanitario en cuanto a plagas o enfermedades. Las mejores propiedades para en cuanto al suelo para el desarrollo de la patata pues para este tipo de variedad en concreto pues una tierra que la verdad presente una propiedad arcillosa que te mantenga la humedad en el suelo también como podéis ver está sembrada en surcos, en caballones para mantener más esa humedad es preferible que no haya mucha piedra para que la tierra esté limpia de piedra y no dé malas formaciones al tubérculo una vez que hagamos la analítica nutricional de suelo antes de realizar la siembra nosotros vemos el tema de la cantidad de piedra la textura del suelo, la homogeneidad y se le dan varios pases pues normalmente pues con grada de discos después del invierno o incluso con rotabatos para dejar la tierra lo más homogénea y molida posible. En cuanto a plagas y enfermedades pues depende de la fase fenológica del cultivo en las primeras fases fenológicas puede haber problemas de pudrición de ese tubérculo porque no se haya aplicado bien el fungicida a la semilla o también puede haber problemas por gusano en el cual pica la simiente y la patata ya sale con malformación ya conforme el cultivo va avanzando es verdad que existen otras plagas como el escarabajo de la patata el que más importancia tiene por la zona y en cuanto a enfermedades el mildio puede ser la que más problema de primero a nivel foliar y después se nos puede ir también al tubérculo. Bueno, aquí podemos ver algunos escarabajos ¿no? de los que hemos estado hablando antes. Sí, efectivamente. Aquí por ejemplo pues podemos ver los daños que ocasiona el escarabajo de la patata como vemos que va comiéndose de fuera hacia adentro en muchos casos la hoja ahí esas manchas negras pues bueno son las mismas creaciones del escarabajo de ir comiendo ¿de acuerdo? y aquí también pues bueno podemos ver una mata aunque está bien controlado porque es verdad que esto lo hemos cogido de la periferia aquí podemos ver una mata de como el escarabajo pues va va mordiendo ¿de acuerdo? y entonces una vez que vosotros veis el escarabajo entonces cuando empecéis a aplicar su respectivo tratamiento Sí, efectivamente nosotros una vez que detectamos el escarabajo pues bueno dando una vuelta por toda la parcela determinamos el umbral que existe vemos el umbral de tratamiento en el momento en el que está ahora mismo la patata que es de engorde de tubérculo y en función de ese umbral pues realizamos el tratamiento pues con los productos autorizados que haya que haya para el control del escarabajo intentamos no repetir las mismas materias activas para no crear lo que es resistencia en la plaga y bueno y después del tratamiento pues siempre vamos haciendo muestras o visitas para comprobar la eficacia del tratamiento Aquí en este caso pues se puede ver pues un adulto ya en último estado de escarabajo de la patata esto pasa de estado del arbario a estado a estado juvenil que es el que hemos visto antes y este ya sería el estado de adulto Bueno Víctor aquí podemos ver como una mancha que tiene la hoja esto que es para alguna enfermedad porque sí efectivamente sí aquí podemos ver un inicio de de mildeo de mildio vale en alguna hoja esto parece más quemazón del calor o de daño pero sí esto parece una mancha de mildeo pero se ve que está controlada porque el cerco ya está está seco se le echó el tratamiento fungicida aproximadamente hace 3-4 días por lo tanto pues la verdad que se ve la mancha bastante bastante controlada vale si nosotros normalmente vamos haciendo tratamientos preventivos lo que pasa es que al tener tanta densidad de planta pues inevitable que por la humedad que tiene la tierra y por el calor pues se formen estas manchas pues típicas de la enfermedad esto no es ningún peligro ni ningún riesgo vale lo único pues que hay que estar encima del cultivo y ver que esto no se propague por las plantas alrededor ahora mismo podemos ver que algo aislado en una planta está todo sano por lo general así que sin problema nosotros realizamos todas las semanas unas visitas técnicas las cuales pues recorremos el cultivo los diferentes técnicos de la empresa y tenemos unas tablas de umbrales de tratamiento en función de la fase fenológica en cuanto a escarabajo en cuanto a polillas en cuanto a gusanos en cuanto a mildium en cuanto a botritis las diferentes plagas o enfermedades que pueda tener la patata y en base a esos umbrales y a ese seguimiento semanal nosotros vamos viendo el crecimiento o el decrecimiento que va teniendo la plaga si vemos que hay un crecimiento fuera ya de sus umbrales pues realizamos los tratamientos bueno viste pues si quieres vamos a ver cómo es el tamaño que tiene ya la patata perfecto vale ahora mismo podemos ver que hay bueno hay diferentes tamaños en función de de si se ha empezado a desarrollar más abajo o más arriba del tallo de la zona radicular de acuerdo si efectivamente estas son las últimas patatas que se están formando ahora mismo y aquí podemos ver ya unos calibres pues prácticamente finales esta patata ya podemos decir que está prácticamente prácticamente hecha de acuerdo ahora aquí sobre todo pues controlar que se vaya formando bien aportar nutricionales también a la patata de cara al engorde la patata ahora consume mucho potasio por ejemplo y ahora hay que hacerle aporte importante de ese nutriente para que llene todo todas las patatas y se forme pues una homogeneidad completa ¿vale? ¿y qué tamaño tiene que tener la patata? ¿hay algún tamaño? sí, bueno para el tema comercial pues estamos hablando de unos calibres pues bueno tenemos que llegar a una producción esperada de unos 60.000 kilos con esto imposible por lo tanto tenemos que irnos a calibres importantes pues de este tamaño aproximadamente o un poquito más grande ¿vale? bueno podemos comprobar que la tierra está bastante húmeda ¿cómo es el riego aquí? bueno el riego aquí pues como podemos ver es por aspersión y la patata es un cultivo que demanda muchísima muchísima agua además se desarrolla en un momento en el que plena temperatura pleno sol y podemos estar hablando de una dotación pues unos 3.000 metros cúbicos de agua hacia arriba al año por hectárea normalmente se dan unos unos 2 3 riegos a la semana y cada riego pues bueno depende también un poco de la tierra de la forma que oree y eso pero este tipo de terreno pues la verdad para un buen desarrollo pues necesita a lo mejor 3 riegos a la semana de aproximadamente unas 4 horitas 5 horitas cada riego bueno aquí tenemos la las dos variedades no hay diferencia en cuanto al color el tamaño sí como se puede observar pues bueno tenemos la de la de consumo que va un poquito más más atrasada que la de industria como se puede observar esta es una patata que prácticamente ya está hecha está al 100% de su producción ¿y las dos se plantaron al mismo tiempo? se plantaron al mismo tiempo lo que pasa es que las fases fenológicas de una variedad y otra pues son son distintas de acuerdo esta es una patata que también en esta zona que es un poco más adelantada por estar en el loma pues es una zona que quieras que no pues se ha adelantado algo más la variedad ¿de acuerdo? y ya no solo el tamaño de cada variedad sino que de una de una mata salen muchísimas más ¿no? sí aquí estamos patatas más grandes sí efectivamente de aquí estamos hablando que más o menos de una mata va a salir lo mismo ¿de acuerdo? pero es verdad que aquí puede haber un 15% más de producción que respecto a la otra ¿vale? sí aproximadamente en la zona en la que estamos de la nava de abajo aquí en Albajete y con estas tierras que son tierras bastante fuertes podemos irnos a una media de una producción de unos 60.000 kilo hectáreas aproximadamente depende también de la variedad de consumo o agria la variedad agria pues siempre va a tener un poco más de kilos es una variedad que está destinada a industria sobre todo para el procesado de la patata para hacer chips para hacer purés y es una variedad que tiene menos calidad organoléctrica pero da más kilos después tenemos la patata de consumo que esa patata pues sí pues sí va a ir para un consumidor final y una patata con más calidad por mi parte pues decir que es un producto 100% nacional de la provincia de Albacete y bueno animo a la gente que siempre que vaya a los supermercados o a los grandes almacenes pues mire mire el etiquetado y mire la procedencia del producto que es verdad que está entrando mucho producto de fuera no tenemos en cuenta muchas veces los límites de residuos y la verdad pues da la importancia al producto que tenemos aquí en nuestra tierra hoy en Abriendo Campo nos encontramos en Albacete haciendo una auditoría Global Gap de Ajo Morado Extraordinarias sin lugar a dudas las patatas que se siembran y que posteriormente se recolectan en nuestra comarca y en nuestro entorno nosotros vamos a hacer una pausa para la publicidad y enseguida regresamos con más contenidos aquí en nuestro programa en Abriendo Campos Abriendo Campos un programa patrocinado por Campos de Llin Excelentísima Diputación Provincial de Albacete y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la Junta de Comunidad de la Comunidad de la Comunidad Government de la Comunidad de la Comunidad José a la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad